¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué placer poder acompañarlos en esta Navidad del 2020. Espero que la estén pasando muy bien en compañía de su familia. Y bueno, yo me encuentro más que lista con todos los detalles meteorológicos y le platico las condiciones atmosféricas. Se han mostrado bastante estables prácticamente en todo el territorio nacional. Solamente destacamos que la jornada de ayer jueves arribó un nuevo sistema frontal hacia el norte y noreste del país que estuvo provocando este descenso en la temperatura. Es un frente frío seco, por ende no representa precipitación. Pero sí dejando sobre todo un ambiente gélido en zonas altas y montañosas de Chihuahua y también del estado de Coahuila, algunos sectores de Nuevo León. Pero bueno, repito, es un frente frío seco, hasta el momento no representa precipitaciones. Sin embargo, este sistema frontal irá avanzando durante esta tarde hacia el oriente y sureste del país donde va a estar interactuando con el flujo de humedad del Golfo de México y puede estar generando algunas áreas de inestabilidad en estos puntos antes mencionados, pero simplemente de forma ocasional y muy, pero muy ligera. El resto de la nación se mantiene sin precipitaciones significativas prácticamente. Está de protagonista un cielo completamente soleado y despejado precisamente durante esta nevidad aquí en la ciudad de Monterrey. La temperatura máxima alcanzará los 18 centígrados. Ambiente muy seco, pero también fresco. Al concluir, despejado, frío moderado y la temperatura estará oscilando entre los 10 y 11 centígrados. Echemos un vistazo a la información de los próximos cinco días para que usted vaya organizando prácticamente la última semana de este 2020. Para este próximo sábado, mínima de 6, máxima de 19, cielo completamente despejado y despejado también para el próximo domingo. La temperatura mínima marcará los 9 grados y la máxima poco a poquito se va a ir recuperando para dejar un tiempo, incluso templado, de 26 grados. Arrancamos la última semana del año con cielo soleado, valor mínimo de 11, máxima de 27 centígrados, cálido, incluso durante el periodo de la tarde. Patrón atmosférico que también se estará reportando para el martes, 15 con 26. Y el miércoles, 30 de diciembre. Hay una ligera probabilidad de precipitación en un 10%, valor mínimo de 10 y máxima de 23. Destacamos, por supuesto, que estará llegando a la ciudad otro sistema frontal que estará generando cambios para el próximo jueves para que lo tome en cuenta. Vámonos a los detalles del resto del estado de Nuevo León. Sin duda alguna, fue una mañana bastante fría, pero las máximas se van a recuperar poco a poquito hasta alcanzar un tiempo fresco entre los 17 y 18 centígrados. Esto es válido para Anáhuac, Sabina, Hidalgo, China, Cadereyta, también en Santiago, en Montemorelos. Galeana fue un ambiente gélido durante las primeras horas con menos 3 y la máxima será fresca o moderadamente fría de 14 centígrados. La tendencia es la ausencia de nubes. No hay pronóstico de precipitación para este viernes. Ya por último, le recuerdo que estamos en la fase lunar creciente y le damos la bienvenida a la última luna del 2020, que es La Llena, el próximo martes 29 de diciembre a las 21 horas con 28 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Que sigan pasando una feliz Navidad. Buenas tardes.